¿Qué le ha dicho el médico? Bueno, me ha hecho un diagnóstico de este cuarto día en el que Kenji y su esposa Erika están enfermos con el COVID. En el caso de Kenji, tiene ya principios de neumonía, tiene entre el 10 y el 15% de los pulmones comprometidos, Erika tiene entre 5 a 10%, Kenji está con fiebre, está con mucho dolor. Entonces, cuando él me avisó temprano que quería hacerse todos los chequeos y me dijo que se sentía mal, él pensaba entrar y salir, pero ya luego me avisó, me están internando. Entonces, ahí decidí suspender las actividades, hablé con Sachi y le dije, que sabemos que no podemos verlo porque son los protocolos. Por los protocolos, correcto. Pero vamos a hablar con los médicos, que nos digan exactamente cuál es el diagnóstico. Entonces, el doctor me ha dicho que para ser un chico joven, digamos, le ha preocupado que tan rápido se haya afectado. Sin embargo, también nos dijo que hay que estar calmados, dentro de tres o cuatro días vamos a ver su evolución y ahí se podrá decidir si es que se tiene que quedar más días, las dos semanas, o finalmente se le puede dar de alta y desde la casa, digamos, estar monitoreándolo. Está oxigenando bien, felizmente. Sin embargo, les preocupa el cuadro de neumonía, ¿no? Eso es algo que van a tener que... Sí, claro, a cualquier familiar preocupa cuando recibes el diagnóstico de neumonía. Y cuando lo escucha en el video, que cuando uno está enfermo, reestructura varias cosas. Kenji, además, está llorando, ¿no? Recordando a sus hermanos, a su padre, a su madre. Además, su propia esposa también está enferma. Imagino que muchas cosas pasan por su mente. Ustedes acaban de reconciliarse. Sí, justo la semana pasada estuvimos conversando mucho y habíamos quedado en almorzar ayer domingo. Pero regresando del viaje, él me dijo, me siento mal. Siento que me ha pasado un tractor por el cuerpo. Siento mucho dolor. Prefiero que no nos veamos ahorita. Quiero hacerme la prueba. Y con la prueba en mano, nos vamos a reunir. Y así quedamos, ¿no? Pero ya hoy temprano me avisó que estaba complicado. Y lo primero que me dijo es, me preocupa mi mamá. Entonces, hablamos con mi mami. Ella se ha hecho las dos pruebas. Porque él estaba en contacto con su madre. Sí. Entonces, la prueba de antígeno ha salido negativo. De todas maneras, tenemos que esperar la prueba molecular. Y usted también, me parece que se ha hecho la prueba. Sí, yo me he hecho la prueba hace un par de horas, por si acaso. Siempre, cada dos o tres semanas, paso control. Pero sí, claro, la angustia de mis hermanos, de mi padre, es muy grande. Así es que, Kenji, si es que tienes la oportunidad de verme, quiero que sepas que Jiro, Sachi y yo estamos muy pendientes. Que mi mamá está tranquila. Que mi papá también. Y acá lo importante es que tú y Erika se recuperen. Así es que les envío buenas vibras, les envío un fuerte abrazo y recupérate pronto para poder nuevamente estar juntos. ¿Se han perdonado, Keiko? Sí, por supuesto. Yo, en la primera vuelta he hecho varias reflexiones de las cosas que creo que me equivoqué. Y ya luego de que Kenji sale de manera sorpresiva a darme el respaldo, inmediatamente lo llamé. Y hemos estado hablando mucho, casi todos los días. ¿Qué le decía? Me contaba, ¿no? Ya, ahora me voy a ir a tal sitio. ¿Tú qué vas a hacer? Ya, yo me voy a tal otro. ¿Qué mensaje estás dando ya? Yo pienso decir esto, ¿no? Sí, bueno. ¿Quién fue el primero en pedir perdón? Yo pedí perdón primero y lo hice públicamente como corresponde y ya luego en privado. Señora Fujimori, lo que usted está pasando en este momento, lo hemos pasado y lo están pasando.